Es un día feo, no tienes nada que hacer Ya te sé más de mil vueltas y ni una salió bien Te rendiste una vez más y volviste a tu lugar Espera la soledad y te la tienes que aguantar In your fucking face, ya me digo 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 No te rindas 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 Más Gracias por ver el video.